¿Qué tal amigos de MaxiVinil? Soy Cristian Chico Pérez. Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal del vinilo. Como cada semana les traigo una gran canción en este formato. Y hoy Fox de Fox con Precious Little Diamond. Ahí está el single 45 promo de la época que hoy les voy a dejar en este canal. Recuerden que les dejo el audio en alta calidad a mi Patreon. Si pueden colaborar con lo que puedan, con lo que quieran, por supuesto son bienvenidos para seguir adelante en este canal donde ya traspasamos la barra de los 50.000 suscritos alrededor del planeta. Así que gracias muchachos. Fox de Fox es este grupo de seis personas que se formó en Holanda en 1981 y que tuvieron un gran éxito en su carrera que se llama Precious Little Diamond. Tuvieron uno en Holanda en el 83 que llegó al top 40 que se llamaba Frirting and Showing. Pero que no fue un éxito mundial sino que solamente sonó en Alemania, en Holanda. Y luego un año más tarde lanzan Precious Little Diamond y la canción se convirtió en un éxito más global. Fue número uno en varios países, estuvo en los primeros lugares en varios países, sonó por supuesto bastante y se convirtió en el único gran hit de Fox de Fox hasta el día de hoy. Ellos se separaron en 1990, no hicieron más música así que esta quedó como su gran canción. Lo que los gringos llamarían un one hit wonder. Esos artistas que solo tienen un gran hit en su carrera. Quise separar el single. Tengo dos maxis distintos de Fox de Fox de Precious Little Diamond. La versión extendida a 7 minutos. Hay una remix de Chet Petibón de 6 y algo. Pero quise separar este porque viene la versión single que al parecer no viene. En los compilados viene la del álbum de 5 minutos, la remix, en fin. Pero les quise dejar la versión corta que es también increíble. Así que nada, suban el volumen, disfruten al que pidió esta canción. Bueno, aquí está, llegó por fin. Es Fox de Fox con Precious Little Diamond sonando en vinilo aquí en Maxi Vinil. ¡Suscríbete al canal! There's no doubt I need you Love is knocking to me Whisper sweet things in my ear Chain to chain reaction If you pull and move along You're my will and pleasure Never felt so good, so strong Precious little diamond I'll leave it all to you Precious little diamond Let it come to you Precious little diamond I'll leave it all to you Precious little diamond Crystallize me Still I got my reason Won't you talk to me You're a precious diamond Baby, stay with me As you come closer Pressure disappears Baby, take it over Everything's so clear Well, I got my reasons Why I still believe in you You're my cry of wonder There's no doubt I need you Love is knocking to me Whisper sweet things in my ear Precious little diamond Precious little diamond I'll leave it all to you Precious little diamond Let it come to you Precious little diamond I'll leave it all to you I'll leave it all to you Precious little diamond I'll leave it all to you Precious little diamond I'll leave it all to you Precious little diamond 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 Gracias por ver el video.